Ante todo, Diego, muchas gracias por ese golazo del miércoles pasado. Y ahora sí, vamos al motivo de nuestra nota. Se dice que el club de fútbol Barcelona te compraría en 6 millones de dólares. ¿Qué es cierto? Bueno, no, oficialmente a mí no me comunicaron nada. Yo casualmente ayer estuve con el presidente de Argentina Junior, Consol, y no me dijo nada, o sea, de que el Barcelona me haya venido a comprar ni que haya ofrecido nada. Así que yo la verdad que estoy ajeno a todo lo que pasa. Ahora, ¿podría ser, Diego, teniendo en cuenta que vos firmaste hace poco un contrato con una empresa muy importante hasta el año 1982, si no me equivoco? Bueno, no, no tendría nada que ver, o sea, pero el problema más grande es que yo no me quisiera ir. O sea, yo leí que en un diario pusieron de que Diego quiere irse y me molestó bastante porque yo no hice esa nota, no dije que me quería ir, así que, o sea, me perjudicó bastante y no me gustó lo que pusieron. O sea, quiero agradecerle a todos los que les gusta el fútbol y a los que les gusta Maradona y que Maradona no se quiere ir a la Argentina.